Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES iPhone 8, iPhone X Todavía no se sabe bien el nombre que tendrá Pero se presentará más o menos en septiembre Del 2017 Pero ya saben algunos rumores, algunas Filtraciones que se están empezando a hacer Sobre patentes que tiene del nuevo iPhone 8, que yo creo que es el nombre que van a poner Para el 2017 Voy a contarte un poquito de los rumores, vamos con la intro Y empiezo con los rumores o filtraciones El primer rumor son los tamaños Sabemos que iPhone tiene 4 pulgadas de pantalla Con el iPhone SE, Special Edition O con el iPhone 5 Y luego tiene 4,7 y 5,5 Parece ser que van a meter un nuevo Tamaño entre medias Va a ser 5 pulgadas de pantalla Todavía no está filtrado O sea, real no se dice Esto va a ser oficial, pero como que se intuye Por patentes y por cosas que salen Que va a tener un terminal de 5 pulgadas de pantalla Esto está bien porque hay un estándar ahora mismo En cualquier smartphone de 5 pulgadas de pantalla Aunque yo creo que 4,7 y 5,5 Son dos tamaños que están prácticamente bien Pero habrá gente que diga No, yo quiero 5 La verdad es que si saca uno de 5 También tendrá bastante mercado abierto El segundo rumor es el material de construcción Parece ser que volvemos al cristal del iPhone 4 O del iPhone 3 Y el cristal que volvemos al cristal Entonces tendrá la parte de marco Totalmente de aluminio Y la parte de cristal Yo creo que va a sacar Aparte de cristal varios materiales Como este último iPhone 7 Que ha sacado Que si una forma cerámica Que si la parte que es de aluminio Entonces yo creo que va a sacar Como un terminal de cristal Otro de parte de cerámica Otro de parte de aluminio Y como que va a sacar Varios materiales Según el tipo de dispositivo que te compres El rumor número 3 Es la pantalla Cambiamos de formato Ya no es IPS Será pantalla OLED Que son estas típicas pantallas Que se pueden hacer flexibles Como por ejemplo Las pantallas estas que tienen LG Que son las OLED Que se pueden hacer Pantallas que son un poquito curvas Esto viene muy bien ¿Para qué? Para que lo que se está comentando Es que va a tener Toda la pantalla Del iPhone Quiere decir Que va a ser como el Xiaomi Mi Mix O el El Aqua El AquaSharp este que sacaron El Sar Aqua Este que era Prácticamente toda la pantalla Casi el 90% de pantalla Y solo la parte de abajo Es la parte que no tendrá Pantalla Se rumorea esto En que yo creo que iPhone Si saca realmente Sacará toda la pantalla Completa De Todo el terminal completo De pantalla O sea Realmente será el 100% O el 99% De pantalla El rumor número 4 Es que Al tener todo pantalla ¿Dónde va a estar el Touch ID? Lo van a implementar Dentro de la pantalla Aunque ya esto es un rumor Que también se sabe de Samsung Que también va a hacer Dentro del Touch ID Dentro de la pantalla El sensor de huella Dentro de la pantalla Para que tú No tengas que estar Bajando el dedo hasta abajo Sino que tú En cualquier parte De la pantalla Puedes hacerlo O a lo mejor Es un sitio específico Todavía no se sabe Si va a ser En un sitio específico Que tú vas a poner En la huella De la pantalla Dentro de la pantalla Y se va a desbloquear O en cualquier parte De la pantalla Va a estar el sensor Rumor número 5 ¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué pasa con los sensores de presividad? También van a estar implementados Dentro de la pantalla De hecho ya tiene Samsung Apple una patente De esto Y entonces Ya se sabe Que va a estar trabajando en ello Puede que sea En el iPhone 8 Como yo creo que será Porque tienen tiempo O a lo mejor Son patentes Que va comprando Apple Y a lo mejor Hasta el iPhone 9 No dan el boom Y ponen esto Pero yo creo Que si pone toda la pantalla Lo claro Es que lo lógico Es que tengan dentro De la pantalla Pues la cámara Y los sensores de proximidad Rumor número 6 El rumor número 6 Viene en la carga inalámbrica Ya hemos visto Que hay muchos Terminais de Android Que tienen carga inalámbrica Pero Apple va a dar Un giro de tuerca más Va a coger Va a hacer la carga inalámbrica Pero no esta carga inalámbrica Que tú tienes una base Por ese teléfono encima Y se carga No, no Una carga inalámbrica Realmente como si fuera Bluetooth O como si fuera Wi-Fi A través de ondas O a través de No sé como bien Lo tienen preparado Te cargarás tu teléfono Quiere decir Que tú estás en tu casa Y tú tienes Como ese aparatito Que es el que hace la carga Por ejemplo En el comedor Y tú estás sentado En la mesa comiendo Y el teléfono se está Agregando automáticamente Esto parece que es Como imposible Pero bueno Ya hemos visto Como se pueden pasar datos Desde Bluetooth Se pueden pasar datos Desde Wi-Fi Algo que antes Sería imposible Porque tú decías Si no tiene el cable ¿Cómo se están pasando los datos? O sea Tú puedes pasar fotografías Vídeo Y cualquier tipo de dato A través de Wi-Fi A través de Bluetooth Entonces según unas filtraciones Y unos rumores Quieren decir que van a meter Ahí también Un poquito de electricidad O de ondas O yo no sé como lo harán Para que tu teléfono cargue Si te estar En una base de carga Va a ser como inalámbrico Y el rumor número 7 Y el último rumor Es el tamaño del terminal Va a ser un teléfono Mucho más fino Porque las pantallas OLED No se dan tanto mecanismo Tanto panel Y tantas cosas Para estar dentro del terminal Eso quiere decir Que va a ser una pantalla Pues muchísimo más fino Va a hacer que el terminal Sea mucho más fino Si a esto le sumamos Que van a hacer Lo de la carga esta Que no tienes que poner El terminal en la mano Porque diremos Bueno claro Al ser más fino Tendrá menos batería Ya pero como tendrá Carga rápida Y tendrá lo de la carga inalámbrica Prácticamente no va a interesar Y otro de los apuntes Que no se ha rumoreado Pero que yo Yo específicamente Creo Que también van a sacar Va a ser que Ya quitaron el Jai 3.5 Y creo que también van a quitar El conector Lightning Creo que también van a hacer La carga la van a quitar directamente Porque va a ser todo inalámbrico Tú pasas fotos a la nube iCloud Tú pasas todo a través de Wi-Fi Y la carga va a ser De esta manera que Que os he especificado Entonces yo creo que van a quitar El Jai 3.5 Ya lo han quitado Pero creo que también van a quitar El Lightning Si no está en este último Iphone 8 En el próximo Iphone 8 Solo que en el siguiente Se va a quitar Porque yo creo que Los terminales vamos a Sin conexión Nada de cable Y nada de ninguna cosa Esos son los 7 rumores Del Iphone 8 O Iphone X Porque como va a ser El décimo de aniversario Puede que se llame Iphone X Aunque yo creo que va a ser Una versión especial Que va a ser llamar Iphone X Y Iphone 8 va a ser El teléfono El terminal se va a llamar Iphone 8 Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego Chau Chau Chau